¡Basta de decir que Estados Unidos es el mejor país! ¿Es porque te damos por culo? Odio a algunos de esos, pero no los mataría. ¿Cómo superas esto? Nunca podrás olvidar lo que has visto. Intentad destituirlo, intentadlo. Habrá un brote de violencia en este país como nunca se ha visto. Gobernador Schneider, le traigo agua de flir. Cuando el funcionamiento de la máquina se vuelve tan odioso, tienes que poner el cuerpo sobre los engranajes, sobre las ruedas. Tienes que detenerla. Si nadie va a hacerlo, tendré que hacerlo yo. Me importa una p***. ¿Quién seas? Nos peleamos en la calle, si quieres. Vale. ¿Cómo c*** ha pasado esto? El sueño americano... ha muerto. Dejad de resistiros. El poder del presidente aquí es incuestionable. Damas y caballeros, el último presidente de los Estados Unidos. Próximamente, en alguna ciudad cercana a ti. la p*** la p***. vivienda se llevó a liked. La p*** la p***Cola es una vez que lo ha pegado. Por el agua del día tablamento de las lágrimas, la p*** de los cardeales. theいて, ¿qué es lo que la p***? En fin.